¿Qué hay detrás de la tragedia de Dorado? Esto está catalogado y está vinculado al bajo mundo. Ustedes tenían conocimiento sobre eso. Además, en Alianza Investigativa con Telenoticias, destapamos a veterinarios fatulos y venta ilegal de medicamentos para animales. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Desde Venezuela, le explican a Jay lo que está pasando en ese país. No hay plata para nada, no hay dinero para medicamentos. Jay y sus rayos X, martes a las 10 por Telemundo.